Y ahora, abra cadabra, nos vamos por el arte de magia de Acrópolis. Así es, prepárense para ver un maravilloso, sorprendente y nunca antes visto acto de magia. Abra cadabra es un espectáculo que va abarcando toda la magia, porque la magia se vive en distintos tipos de magia. Por ejemplo, está la cartomagia, que es magia con cartas, el mentalismo, la manipulación, la magia clásica, las grandes ilusiones. Y hoy aquí vamos a ver de todo un poco. ¡Gracias! 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 A mí me gusta la parte que cuando el ayudante hace así, luego aparece el mago y luego abre el cofre y aparece el ayudante. ¡Gracias! ¡Gracias!